Música Que tal familia amigos, espero que estén muy bien Quiero decirles que me encuentro en un lugar que me llamó mucho la atención El día de ahora iba caminando y puedo observar que hay muchas cosas las cuales a nosotros nos encanta comer mucho Son productos salvadoreños, guatemaltecos, productos centroamericanos El que se puede encontrar en este lugar Quiero decirles que me siento muy contento haber descubierto este lugar acá Porque hay muchas cosas que en realidad me gustan, estoy muy impresionado Yo les voy a mostrar todo lo que acá en este lugar se encuentra Para que ustedes puedan observar que no hay necesidad, tengamos que estar en nuestro país Para poder encontrar los productos que siempre hemos acostumbrado a consumir Bueno ahora acompáñenme para mostrarles todos los productos que hay en este lugar Por cierto, acá se llama Sazum Latino Una buena opción Si pueden observar acá hay mucho producto que se usa prácticamente en todo Centroamérica Si usted anda buscando para hacer su sopa de gallina Pueden encontrar esta sopita, sopita Maggi que no se la recomiendo Consomé de pollo y muchas cosas que ustedes pueden observar acá en los estantes Estoy impresionado porque hay muchas cositas que en realidad yo las he andado buscando en otros lugares Y no las encontraba Podemos encontrar este producto que es muy clásico en El Salvador Suspiros Es una marca de la Lido Margaritas Lido La verdad que estas me encantan para comerlas con café Podemos encontrar una variedad de boquitas Boquitas Diana Hay de la bocadeli también Elotitos Los jalapeños Diana En fin, mucho producto para boquear, para botanas como muchas personas le dicen En esta parte de acá hay muchas especies, sazones, para poder sazonar lo que son las comidas Quiero mostrarles esto que es muy clásico de nuestro país, El Salvador El fresquito Chibola En sus diferentes sabores y colores Los palitos Palitos de la Diana Son los nachos tradicionales Hay algo muy tradicional La verdad que este sí, este es uno de mis favoritos que siempre me han gustado La Juelita como le llamamos Pero son específicamente, su nombre son alborotos Bueno, vamos a ver que encontramos en esta área acá donde se encuentran cosas heladas Nances Nances, una fruta muy deliciosa Marañones, para hacer ese rico fresco Wow, los ocotes, ocote corona Los lorocos para las pupusas Los ricos tamalitos de elote También que se pueden encontrar Todo lo que usted se imagine lo encuentra en sazón latino Una buena opción para ustedes Recuerden que hay que apoyar mucho, lo muestro Hay que apoyar a las personas que son emprendedoras Como Josué, quien es el propietario de este local acá Ustedes pueden ver, acá se encuentra todo Tortillas Si usted no quiere hacer tortillas en su casa, pues acá las encuentra Listas, solo de calentarlas En este lugar se encuentra una variedad de bebidas frías Como ustedes pueden observar Todo, no? Todas, todo son bebidas frías Queso salvadoreño, crema Chorizo salvadoreño Son unos productos 100% exportados del Salvador De Guatemala Decirle que no hay necesidad de ir hasta nuestro país Para poder comer estas cosas Acá las podemos encontrar Gracias a las personas que hacen lo posible Para poder tener todo este producto Para que nosotros los consumidores Pues podamos tenerlo A la mano Bueno, en este momento me encuentro acá Con la persona que es el propietario de este negocio Una persona emprendedora El cual tiene este local acá Donde le puede ofrecer muchas cosas Que se le hacen fácil a uno para encontrarlas Cosas que no se encuentran en otro lugar Acá tengo a Josué Josué, quien es el propietario ¿Qué se puede encontrar acá en su local? Bueno, pues aquí se encuentra un poco De lo que es nuestras tradiciones Como son los alimentos Los frijoles Arroz Las sodas Y muchos productos Que vienen de nuestros países Del Salvador De Guatemala De Guatemala De Guatemala De México Sí, porque a veces Nosotros acostumbramos a andar buscando Siempre productos Sin embargo, no los encontramos Y créanme que yo me siento muy contento El haber encontrado este lugar acá Porque se me facilita todo Ya no paso esa necesidad De estar deseando las cosas Sin embargo, aquí las encuentro ¿En qué dirección se encuentra ubicado? 32 de la Westford Aquí en Lowell Lowell, Massachusetts Los horarios en los que ofrecen el servicio Últimamente hemos estado abriendo de 7 a 7 Los 7 días de la semana Para darle un poco a nuestros paisanos De la tradición de nosotros Muy importante Porque es un lugar que siempre está abierto A las personas Recuerden que es muy importante Apoyar lo nuestro Apoyar a personas como Josué Que han venido a este país a luchar Y pues con mucho esfuerzo Con mucho trabajo Ahora él cuenta con este local Con este negocio Algo muy importante Y por eso Quise hacer este video Para que las personas puedan apoyar Apoyar lo nuestro No solo acá en este lugar Sino que en muchas partes En muchos países Donde se encuentran personas latinas Aparte de todo el producto Ya antes mencionado Cuentan con un área de cocina ¿Verdad? Donde se encuentra lo que es comida También ¿Qué es lo que ofrecen? Pues tenemos lo tradicional De El Salvador Que son las deliciosas pupusas De Guatemala Tenemos las canitas asadas Tenemos pepian Los tamales Y muchas cosas más El atol de elote Si Es un menú amplio El que tienen entonces de comida Para ofrecer a las personas Quiero decirles Que quiero probar las pupusas Ya me voy a pedir unas pupusas Quiero probarlas Y les voy a mostrar También que son pupusas Hechas en el momento Yo voy a pedir permiso Si me lo permiten Entrar a lo que es el área de cocina Para mostrarles un poco también eso Bueno amigos Continuamos con este video Y este pequeño recorrido Que estamos haciendo acá En las instalaciones De Sazón Latino Quiero decirles Que me metí Hasta el área de cocina Quiero agradecer Porque me dieron la oportunidad De poder entrar acá Y me encuentro acá Con Yanira Quien Es la persona que cocina La persona que tiene Un sazón delicioso Yo Quiero comprobar Estas ricas pupusas Las quiero probar Voy a pedir una orden De esas ricas pupusas Que ella se encuentra haciendo Ustedes saben Como salvadoreños Pues nosotros Es la comida tradicional Quiero mostrarles Lo que es el menú Que hay para este día Es un menú Que tenemos Se puede encontrar Lo que es arroz blanco Arroz amarillo Vamos a ver Que es lo que encontramos Acá Eh Tamales Lo que les estábamos mencionando Tamales Ricos tamales De gallina Una carne Guisada Pollo frito Y chuleta Encebollada La verdad Que Ya me dio Muchísima hambre De solo ver Esta comida Acá se pueden encontrar Lo que son Las habichuelas Negras Y rojas Y algo muy importante También Los fines de semana Acá preparan Un rico atol de elote Que es para Saboreárselo Bueno De esta manera Vamos a ir terminando Lo que es este video Que hicimos este día Recuerden Yo soy JCBlog Y estamos haciendo videos Ustedes saben No es solo Videos de viajes De lugares Sino que hacemos cualquier cosa En este caso Pues decidimos Visitar Sazón Latino Un lugar donde se puede encontrar Muchas cosas Como ustedes pueden ver En el video Y yo de esta manera Me despido Con estas ricas pupusas Ahora voy a saboreármelas El video termina acá Pero yo quedo Disfrutándome De estas Ricas pupusas Así que Cuídense mucho Espero que les guste Este video De esta manera Nos vamos despidiendo Hasta pronto So